... Un pequeño balneario de 30.000 habitantes en la costa atlántica fue el epicentro del jipismo y los comienzos del rock argentino en los 60. Hoy recibes cada verano a cientos de miles de turistas que repletan sus playas. Roberto Cox nos trae la historia de este lugar. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. El magnífico Atlántico besa sus playas claras, caracolas marinas. Un nuevo idioma hablan. Tiene nombre de lucha. Villa Gesell se llama. Cuenta el mito que allá por los 60 un entonces desconocido Luis Alberto Espineta se inspiró en este lugar. Acá habría conocido a la muchacha ojos de papel, protagonista de su primer gran éxito. Al flaco le gustaba mucho caminar por la arena. Sentía algo cuando caminaba por la arena. Vos sentís algo. Pase sus fiestas en Villa Gesell en el Cibo Negro. Sin duda el lugar más alegre del país. El flaco, al igual que muchos jóvenes, llegaron a Villa Gesell tras ver Los Inconstantes. La película estrenada en 1963 contaba las aventuras de un grupo de amigos en este desconocido balneario de la costa argentina. Y bueno, en esta película se hablaba de Gesell como un lugar donde la gente andaba descalza por la calle, los pibes tocaban la guitarra en la playa o hacían fogones hasta altas horas de la noche, los chicos volvían a una chica pegada. Pero bueno, un lugar donde sucedían cosas impensadas para Buenos Aires. Y en realidad quienes más iban a venir atraídos por la película son todos los jóvenes entre los 18 y 30 años, muchos de los cuales estudiaban filosofía y letras en Buenos Aires. Fue así como muchísimos kippies llegaron a Gesell atraídos por la idea de libertad. Este era un lugar de revoluciones en paz. Éramos antibélicos, naturalistas, nuestro espíritu era ser libres. Boni forma parte de este movimiento hasta el día de hoy. En los 60 fue dueña del Belmontel, espacio de largas tertulias nocturnas que congregaban a intelectuales, escritores y músicos. Mi casa es referencia histórica, que es donde estuvimos ahora. Fueron tiempos difíciles, donde los que pensábamos diferente, los soñadores, los hippies, los de pelo largo, los que pensábamos, los que pensábamos, éramos estigmados. Con el paso de los años y el boca en boca, el hippies no dio paso al rock. Las bandas emergentes tocaban en la playa para darse a conocer. Muchas sufrieron la reprobación de los veraneantes antes de convertirse en clásicos de la música argentina. Los míticos Sumo y su controvertido vocalista Luca Prodan fueron víctimas de la indiferencia geselina. Que bueno, en un momento Luca medio que se cansó de que la gente no le diera la bola que ellos querían y le dijo, bueno, ustedes son unos boluditos de mierda. Y se armó un quilombo tremendo, viste, punto tal que, bueno, cuando terminó recital, el dueño del bar le dijo, no venga más a tocar acá. Mientras un ya reconocido espineta volvía a gesel junto a artistas de la talla de Charly García y Nito Mestre. En un cine que ahora es un centro cultural que nunca más quiso hacer un recital porque le rompieron todas las butacas. Pero había una energía impresionante en el año 74. Pero por acá, por gesel, pasaron todos, todo lo que se te ocurra. Jorge Serrano es el cerebro de los auténticos decadentes, una de las bandas que más éxitos ha aportado al rock trasandino. Elegió Villa Gesel para vivir lejos del tumulto y el ruido de la ciudad. Lo que pasa es que nosotros veníamos a gesel antes de solteros, de los decadentes. Es el lugar donde vienen los jóvenes. Para los jóvenes generalmente es más accesible este lugar, el mismo, los lugares donde estar. El clima es más distendido, las calles son de arena, es otra cosa. Es como que tiene una atmósfera mucho más informal Villa Gesel. Actualmente la ciudad se ha convertido en el segundo balneario que más turistas congregan el verano después de Mar del Plata. De aquel hipismo sesentero queda poco, mientras hoy se conjuga el descanso familiar y la diversión de la juventud. ¿Recibirá esta arena un nuevo Charlie García o Flaco Espineta? ¿Será testigo de este lugar del resurgir de una nueva revolución del rock latinoamericano? Respuestas que solo la historia encontrará. Desde Villa Gesel, Argentina, Roberto Cox, 24 horas.